El proyecto consta de cuatro fases. La primera fase sería la fase de descubrimiento, donde voy a conocer muy bien a la persona, se va a conocer en profundidad habilidades, talentos y también necesidades de apoyo que tiene esa persona. Voy a conocer a su entorno, a su familia y, bueno, pues yo acompañando, guiando a esa persona, pues vamos a visitar empresas, conocer empresas de la ciudad de Ceuta y vamos a intentar negociar con ellas con el objeto de crear diseñado específicamente para esa persona un posible empleo. Y posteriormente y finalmente se van a facilitar los apoyos, tanto a la persona, por mi parte, como profesional, tanto a la persona como a la empresa.